¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Detonación de Bomba Nébula 5 inimente, ¡acubierto! ¡Detonaron una Bomba Nébula 5 a lo lejos! Tengo una entrega de armamento. 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 Objetivo de recompensa abatido ¡Bien! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Jugas avanza! ¡Nueva zona seguridad localizada! ¡Entrega de equipo en camino! ¡Interceptemos la carga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veo un paquete de ayuda. Encontré un objetivo para el ataque aéreo. Recibila solicito ataque de racismo artigo. Para descubrir nuestras huellas, un equipo enemigo nos persigue. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. En la cruz, costos ajustados en las estaciones de suministro. Reconocimiento en camino. UAB iniciando sobrevuelo. Reconocimiento en camino. Reconocimiento en camino. Reconocimiento en camino. Reconocimiento en camino. De ahí hay un vendedor. Reconocimiento en camino. Reconocimiento en camino. Reconocimiento en camino. Reconocimiento en camino. Reconocimiento y un vehículo. Reconocimiento en camino. Pero no hay un Beh attachment. Reconocimiento en pista. ¡Suscríbete! ¡Los cazadores perdieron nuestro rastro! ¡Bien! ¡El mulaje está asegurado! ¡Área despejada! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Tiene una entrega de armamento! ¡Los cazadores están avanzando! ¡Los cazadores están avanzando! ¡Suscríbete! ¡Ese es nuestro punto de encuentro! ¡Ese es nuestro punto de encuentro! ¡Suscríbete! 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 725, gran trabajo hasta ahora 725, gran trabajo hasta ahora 725, gran trabajo hasta ahora